En el rancho Entre plásticas de amigos A un chaval lo escuché Me decía que en el desierto Al primo pagaban bien Que ya lo tenía invitado Para trabajar con él De inmediato me le acerco Le dije cuenta conmigo Yo soy gente de la sierra Estoy impuesto al peligro Hay que echarse la mochila Muy sonriente me lo dijo Y ahí va para toda la plebada Mi respeto a los que llevan la mochila Viejo, puros honoreños Y arriba Choy, Sinaloa, viejo Cinco fuimos los primeros Que por el monte le entramos Trece días con sus noches Pero el viaje lo pegamos Sufriéndole y batallando Gracias a Dios aquí andamos Ya después de varios cruces La vereda me ha prendido Está muy contento el viejo Todo llega a su destino Yo el guía más confiable Conozco bien los caminos Una vez me han agarrado Pero ya no me han tentado Me les hice muy matreo Más rápido que un venado Por eso en esta frontera Soy el guía más codiciado Fierro, fierro, viejo